Hola, hola, Dios les bendiga grandemente, que bueno que están aquí conmigo en este su canal. Hoy quiero mandarle un saludo especial a Guillermina de Jesús Soria, Carmen García, Matilde Torres Barrientos, Juana Melchor, Pechi Delgado de Puebla de Los Ángeles, Rosy Matamoros de Puebla, Cris Valero, Margarita Torres y María Cristina Pereira Pacheco. Un besito a todos ustedes y bueno, hoy aquí estamos para enseñarles esta bellísima rosa, que les va a encantar, está súper fácil. Yo la puse aquí en un retazo de tela metálica bondeada y la tengo aquí con la puntada de palmita que puedes encontrar en mi canal así como tal, pulmada puntada de palmita Klaus y bueno, te va a aparecer para que tú la puedas realizar con esta bellísima hoja con sus nervaduras y bueno, te va a encantar. Es súper fácil y vamos a comenzar. Comencemos con la hoja, vamos a tomar una cinta, yo estoy en satín, de 5 centímetros de largo, puedes realizarla con cualquier tipo de listón por 4 de ancho. Vamos a doblar a la mitad, así de esta forma, doblamos, vamos a tomar nuestras tijeras y bueno, vamos a cortar aquí en redondito. Llegamos a la mitad y cortamos en diagonal, así hasta la punta, para que nos quede de esta forma. Bueno, vamos a marcar la mitad, si lo quieres marcar antes lo puedes realizar de esa forma. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos cortes por la orilla de los dos lados, también de este lado. Y así hasta aquí, hasta la parte de abajo. Y bueno, ya después de eso vamos a sellar nuestras orillas. Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a hacer un doblez así en diagonal, hacia la parte de en medio, y nada más vamos a marcar esta orillita. Con nuestros dedos nos vamos ayudando. Así. Y así nos vamos por todo este lado, y del lado contrario vamos a hacer lo mismo, por donde está el corte. Y de esta forma hacemos nuestra nervadura. Y así nos vamos por los dos lados. Aquí ya la tenemos. Y vamos a acomodarla donde ya tenemos nuestro bordado. Si tú quieres hacer algo más amplio, lo puedes realizar. Vamos a poner un alfiler. Y para la parte de en medio, yo voy a ocupar esta cinta del número cero. Tú puedes ocupar también hilos si gustas, para bordar. Vamos a meter aquí en la parte de arribita, no tan en la punta. Y nada más lo vas a atravesar, que esto es lo que va a sostener la hoja. Aprietas un poquito, para que se frunza un poquito la hoja. Y de esta forma lo terminamos. Ve que bella quedó. Y bueno, vamos a ocupar, en este caso estoy ocupando una cinta de organza, este, matizada. Es atinada esta. Y bueno, vamos a ocupar cinco piezas de 12 centímetros de largo. Son cinco piezas, eh. Por dos y medio de ancho. La puedes ocupar también hasta tres centímetros. De esta forma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sellar nuestras orillas. De nuestras cinco piezas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar a la mitad hacia la parte de arriba. Vamos a hacer... Un doblez hacia la parte del medio, así. Hacia la parte de atrás. Nos va a quedar así el medio triángulo. Yo voy a ocupar mi dedo. Yo voy a medir un dedo. Más o menos, que viene siendo... Si tú quieres ya tomarlo así más preciso. Son... Como centímetro y medio. Centímetro y medio. Así. Ya que hacemos este doblez hacia la parte de en medio, por la parte de en medio, vamos a doblarlo hacia la parte de enfrente. Y nos va a quedar de esta forma. Vamos a ponerle un alfiler. Y así hacemos nuestras cinco piezas. Aquí tenemos ya nuestras cinco piezas. Yo aquí adelanté la costura de uno. Pero vamos a apartar una aquí y vamos a coser estas cuatro de esta forma. Sin cortar el hilo, vamos a coser todas nuestras cuatro piezas. Aquí por la orilla. Luego de aquí vamos a coser toda esta parte de abajo. Y esta parte de la orilla. Ya que tenemos nuestras cuatro piezas, vamos a apristar muy muy bien. Vamos a unir el último pétalo con el primero para poder cerrar nuestra flor de esta forma. Son cuatro piezas y por la parte de atrás vamos a rematar. Aquí está. Vamos a ponerla acá. Y bueno, aquí ya elvanamos nada más esta que nos quedó solita. De la misma forma. Y vamos a apristar muy muy bien. Y aquí en la parte del centro vamos a rematar. Aquí ya la tenemos. Sin cortar el hilo, vamos a meter nuestra aguja por la parte del centro. Para que quede de esta forma. Vamos a jalar, vamos a voltear. Y por la parte de atrás vamos a coser. Aquí ya terminamos de coserla y anudamos. Y bueno, nos va a quedar de esta forma. Vamos acomodando nuestros pétalos. Y la vamos a acomodar donde tenemos ya nuestro bordado. Vamos a meter nuestra aguja. Y vamos a empezar a coser abriendo nuestros pétalos para poder sacar nuestra aguja. Y así mismo poder ya pegarla en nuestro trabajo que ya tenemos bordados como juegos de baño. En mi canal puedes encontrar variedad de trabajos para realizar. Si no te gusta la hoja puedes poner otra, ¿verdad? Hay puntadas. Y en mi canal lo puedes encontrar. Y así la vamos a coser para terminar nuestro trabajo. ¡Tatán! Ve nada más qué belleza. En cualquier tipo de listón te va a encantar. Ya si tú quieres agregar más puntadas de enramadas o de alguna puntada decorativa. Más hojas, más flores, más hojas, más flores, en mi canal los puedes encontrar. También ya tengo a disposición ahorita trabajos para Navidad. Si tú ya lo estás empezando a trabajar, los puedes encontrar en mi canal. Por favor, te pido que me regales un like. También te pido, por favor, que si no te has suscrito, abajito del video, donde dice suscribirse, dale click. Dale click a la campanita y a todos para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que se van subiendo. Y pues bueno, yo espero que te haya gustado. A mí me encantó, la verdad se ve espectacular. Y espero que a ti también te haya encantado. Nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga. Besitos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!